Cuando me besas se me para el corazón Me sueltas y sigues latiendo Cada vez que me rozas sale un mejor yo Que acabas siempre sonriendo Y se me eriza como un gato la piel Mi mente se va apagando Cuando te dejas no se que voy a hacer Mi boca se va callando Me sabe a gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas Fuego, me huele la hierba cuando me dejas Cuando te marchas de esa manera Cuando el tiempo aceleras Grito fuego, tan más buena que la cerveza Cuando te bebo, te bebo entera Me meto en tu trinchera y grito fuego Cuando me llamas en sueños te puedo ir Yo siempre voy a tu encuentro Lo que pasa es que luego es difícil salir Fuera nadie me está esperando Yo me enamoro en cada poro de tu piel Y en las huellas que vas dejando Y en las huellas que vas dejando Siempre que te vas No sé si volveré A verte venir volando Me sabe a gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas Fuego, fuego, fuego Me huele a hierba cuando me dejas Cuando te marchas de esa manera Cuando el tiempo aceleras Grito fuego, fuego Es tan más buena que la cerveza Cuando te bebo, te bebo entera Me meto en tu trinchera y grito fuego Fuego, fuego Yo me enamoro en cada poro de tu piel Y en las huellas que vas dejando Cada vez que te vas No sé si volveré A verte venir volando Me sabe a gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas Fuego, fuego Me huele a hierba cuando me dejas Cuando te marchas de esa manera Cuando el tiempo aceleras Grito fuego, fuego Es tan más buena que la cerveza Cuando te bebo, te bebo entera Me meto en tu trinchera y grito fuego No